¿Llegó en algún momento a contemplarse de que se hicieran dos festivales en un año? ¿Esto sí fue real? ¿Fue un mito? ¿O tú lo ves viable? No creo, no creo que se lleguen a hacer dos festivales. Por ahí alguna vez se hizo el Festival Vive Latino y el Festival Grupero. Lo que compartían era la palabra y el inmueble, eran totalmente diferentes. Pero tampoco está en el plan hacer dos festivales. Creo que Colón no está más que hecho y así nos da la posibilidad de presentar individualmente a muchos artistas que no están o que están en el Vive, de presentarlos en otros foros como el Metropolitán, el Auditorio, el Foro Sol. Muchos de los artistas que están ahorita en el Vive Latino van a regresar en el transcurso del año. Entonces también está padre porque a lo mejor tú vas al festival porque te gustan los Cádizas. A lo mejor los Cádizas regresan a final de año y ya vas a ver su show completito de dos horas y con su producción propia. Entonces también nos da esa posibilidad, nos deja abierto todo ese campo para poder presentar los shows independientes, individuales de cada artista. Y bueno, ¿cómo es que escogen a estos grupos? Por ejemplo, los Fabulosos Cádizas, que ya tuvieron una vez y hablan con ellos desde antes de que hagan ellos una reunión o ellos son los que dicen vamos a reunirnos y hay fechas disponibles. Pues fíjate que como que se alinean los astros y llega por las dos partes. Entonces, cuando planeamos, ¿cómo vamos a hacer para superar el Vive Latino en 2012? O sea, estuvo bien fuerte. Dicimos, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé, y lo que estamos pensando ha estado en la reunión de los Cadillacs en Argentina. Entonces como que se alinean y coinciden, ¿no? Como que a favor de todos, a favor del grupo, del público y de nosotros. Hay una coincidencia de que ellos se están juntando y nosotros que estamos un grupo fuerte. Pues coinciden. Algunos sí los buscamos, como Blue Oro, como Morrissey. Morrissey ya el año pasado estaba con un pie casi adentro, ya por cuestiones de confirmaciones y demás. Ya no estuvo. Pero sí hay unos que buscamos, otros creo que coinciden. Como cuando los Iliakuriaki, ¿no? Y queríamos un reencuentro. Y pues estaban los Iliakuriaki juntándose y pues bienvenidos sean para acá, ¿no? Ojalá que el próximo año se digan lo mismo a nuestros amigos y contra el machete, ¿verdad? Que hoy en día que los andamos buscando y que se reúnen. Pues sí, pues andan tras de eso. Luego también dicen que tras un zurdo de adeveras, ¿no? El que se armó también sería bueno. Y bueno, para este año pues está también Porter, ¿no? Que Juanito Son regresa. Aunque Porter no fue una banda así de tantos años, pero sí fue una trascendencia importante. Sí, Porter sentimos acá en el comité del festival que iba para arriba. O sea, en el momento que decidieron ya no estar juntos, pues sí nos dolió porque lo veíamos así creciendo, creciendo, creciendo. Y de repente pues ya no estuvo. Entonces que aceptaran esta propuesta este año también fue algo, un acierto, creemos, para nosotros mismos de que buscarlos y que aceptaran. Porque ya ves que algunos tardan años en, no recuerdo cuánto tardaron los Portes de juntarse, pero también fue un tiempito. Pero hay algunos que nunca se juntan, ¿no? Entonces qué bueno que tuvimos la posibilidad de tenerlos. Hacerle la propuesta, la tomaron de bien, ¿eh? O sea, no fue así como muy insistente de, oye, porfa, porfa, ¿no? La propuesta, te invitamos a lo ir, esta, esta, la propuesta económica, este tu escenario, esto y... Ah, me gusta ya, pero aceptado. ¿Y con Blur se lo explicó? ¿Sabía Blur, sabe Blur del festival? Sí, a todos los artistas anglos, algunos escuchan como, tienen referencia del festival, pero no saben bien a bien. Entonces lo que hacemos, bueno, lo que hace Jordi es que se encarga de ver esos talentos. Les manda un video, les manda datos, cifras, números duros de cuánta gente va, cuántos años lleva, todo eso. Entonces eso le da confianza a los grupos de aceptar la invitación. El año pasado, por ejemplo, los Madnes no sabían bien a bien qué era el festival, ¿no? Lo escribía gente de acá de México, vive latino, venga, ¿no? Así que el propio no sabía bien. El día que dimos a conocer el cartel, se colapsó sus redes sociales de toda la gente. Gracias por venir y demás. Entonces eso les dio todavía más confianza, ¿no?